¡Nombre, santo de María! ¡Nunca, canta de locura! ¡Eres tu madre mía! ¡De tu etla virilina! ¡Oh, mundo ve! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Me al confío yo quiero volver! ¡Acanada a la vieja mujer con uno de ellos! ¡Yo te salve María! ¡Oh, mundo ve! ¡Olé, olé, olé! ¡Y de miña profía! ¡Con uno de ellos! ¡Con uno de ellos! ¡Olé, olé, 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 olé. ¡A los sillones yo quiero volver! ¡Acanada a la vieja mujer con uno de ellos! ¡Bravo!